Hemos cumplido años dentro de la pandemia. Bueno, sí, se realizaron algunas actividades en lo que se puede desde la virtualidad con los chicos y han mandado devoluciones del festejo y de las ganas de volver a la escuela. Sí, 92 años cumplió. Suma, bueno, ¿cuáles han sido esas actividades? Seguramente la familia también se habrá aprendido. Sí, los docentes mandaron una reseña histórica recordando la fecha y una reseña de cómo había sido creada y los chicos después hicieron de manera libre un dibujito de festejo, la escuela, globitos y bueno, de ahí mandaron fotos y hicieron las devoluciones. Y otros, bueno, extrañando de qué lástima no estar en la escuela para cantarles feliz cumpleaños y bueno, esas cuestiones que hacen a que tienen pertenencia, ¿no? Vos decías, bueno, justamente, 92 años en plena pandemia. ¿Y cómo se ha vivido estos meses? Porque, bueno, cuando ocurrió todo recién comenzaba el ciclo lectivo, digamos. Sí, recién iniciamos. Así que el día 17 ya no tuvimos más alumnos en el colegio y a partir de ahí nos tuvimos que organizar de otra manera, de una forma de que, bueno, nunca se había llevado adelante, pero, Dios gracias, todo el docente, el plantel docente y lo que conformamos la escuela, pudimos organizarnos y trabajar con la familia. La familia muy bien, una respuesta muy favorable, nosotros siempre estamos felicitándolos por el apoyo porque si no fuera por ellos, los chicos solos no podrían. Algunos tienen autonomía, pero no todos, los más grandecitos podrían ser. Pero, bueno, se necesita siempre que alguien esté al lado de los chicos, ¿no es cierto? Así que, pero, bueno, siempre con dificultades, como todo el mundo ya conoce y es público, la falta de conectividad y la dificultad esto de no tener internet y eso. Pero, bueno, se fueron sorteando las dificultades, el docente se acomodó también a eso, armaron cuadernillos, una vez a la semana pasan por los domicilios, llevan las actividades y las pasan a buscar, más que todo por esta cuestión de poder estar viendo de cómo están trabajando en cuestión de los contenidos. Claro, justamente ahí apuntaba a mi pregunta, ¿no? Es decir, ¿cómo hace, cómo hace el colegio teniendo en cuenta que recibe a niños? No solamente de la localidad, sino también de Colonia Porredón y que por ahí no muchos tienen la posibilidad de un teléfono o de una computadora para hacer el trabajo. Pero, bueno, yo creo que es importante resaltar y ojalá las autoridades, tanto sean nacionales o provinciales, puedan ver este laburo que hacen ustedes a la distancia, poniéndole ingenio para que ningún chico se quede sin poder cursar, ¿no? Exacto, no, los chicos de toda la matrícula que tenemos están todos conectados con su docente, de alguna manera están trabajando. Algunos al día, otros no tantos, por esta falta de que no tienen internet o porque su teléfono no está adecuado para poder bajar algún programa o lo que sea. Pero todos están trabajando y aquel que en alguna circunstancia en una semana desaparece o algo así, el docente está llamándolos por teléfono o están pasando por la casa. Todos están trabajando, no todos al día, pero todos están trabajando, que es lo importante para no perder el ritmo. Bueno, la importancia no es esto de que puedan llegar a hacer las devoluciones para que el docente pueda estar evaluando formativamente los contenidos. Se necesita de las evidencias de los alumnos para poder estar registrando de cada uno la evolución de ellos, ¿no? Sí, además, un poco ya esperanzados por lo que dijo el propio ministro de Educación ayer, Groba, que podría comenzar por lo menos en el mes de agosto gradualmente los chicos al colegio. También abre una expectativa, no solamente para la familia, sino también para los docentes, ¿no? Sí, sí, bueno, te digo, se maneja eso, o sea, el ministro lo ha comunicado, pero nosotros a nivel de infección todavía no tenemos ningún comunicado. Claro, claro, sí, sí, sí. No, no, o sea, todavía no, sí, nos dijeron que están trabajando con respecto a los protocolos para poder volver y tener precaución con las medidas preventivas, ¿no? Pero están trabajando sobre los protocolos, pero no tienen fecha, como puede ser agosto, como puede ser septiembre. O sea, no hay nada en concreto con respecto a la vuelta del colegio. Zulma, aparte de ser director del colegio, sos una docente emprendedora, y con todo este tiempo de aprendizaje en estos tres meses, ¿qué ideas tenés ya para plantear una vez que pase la pandemia y que has notado algunas necesidades, como para que después que pase esto, pudiesen, bueno, llegar hacia el colegio? Mira, lo que estamos, o sea, las dificultades que se destacan en esta pandemia es que sobresalió justamente lo que vos mencionaste, ¿no? Si por ahí las autoridades nacionales o provinciales pudiesen estar aportando internet de manera libre, porque esa fue la dificultad mayor que tuvimos. Casi ninguno de los chicos tienen internet y, bueno, tienen que estar comprando una tarjeta de la cual se la consumen en un segundo, porque hay familias que tienen niños en el secundario, en el jardín y en la primaria. Entonces, imagínate que con un solo equipo telefónico en la casa, la dificultad es muy grande. O sea, la dificultad que más se destacó en esto fue la falta de conectividad, la falta de internet. Y eso seguramente la inspección ya debe estar conociendo el tema, ¿sí? Eso se va monitoreando, se viene monitoreando, hasta abril se viene monitoreando cada 15 días y se eleva, por supuesto, todo al ministerio. Bueno, y uno en ese monitoreo pone todas las dificultades que se le va presentando. Seguramente lo irán a analizar y lo tendrán en cuenta, ¿no? Pero todas esas dificultades se envían y se elevan. Bueno, te mando un abrazo virtual, digamos, y bueno, por muchos años más trabajando en el colegio, pero que no solamente enseñando, sino en esta dificultad de que vos planteás, como tantas otras cosas que has planteado y que después de mucha lucha se han venido en beneficio para el colegio, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente esta pandemia creo que ha sido un parate para todo el mundo y bueno, nos paró todos los proyectos que teníamos en mente y todo lo que íbamos a desarrollar ese año. Pero bueno, hasta volveremos y continuaremos en la lucha.